Soberano Señor sacramentado, pues un jueves más venimos ante ti Señor para rezar, para pasar un rato escuchando tu palabra, meditándola y sobre todo transformando nuestra vida. Pues así se lo pedimos al Señor al comenzar este rato de oración. Vamos a rezar como cada jueves con las lecturas de este domingo. Vamos a hacerlo con el Salmo, que es el Salmo 32, que dice así. «Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. «Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos». Esta frase es muy curiosa, ¿no? Porque el salmista dice que Dios merece la alabanza de los buenos. Es curioso porque muchas veces, cuando hablamos con Dios, en el fondo muchas veces no le miramos a Él, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Y podemos decir «y yo merezco alabar a Dios esta noche», «yo merezco estar en misa», «yo merezco». Y a veces nos olvidamos de mirarle a Dios y decir «oye, ¿Dios se merece nuestra alabanza?». Pues claro que sí, ¿verdad? Nadie lo dudamos, pero el salmista lo que quiere es como que nos pongamos en el lugar de Dios, ¿no? ¿Dios se merece nuestra alabanza? Pues claro que sí. ¿Y por qué entonces nos enfadamos con Dios? ¿Y por qué entonces a veces decimos «por qué el Señor me deja solo?». Porque en esos momentos de nuestra existencia, que a lo mejor ha pasado por algún momento de estos, parece que Dios no se merece nuestra alabanza. Y sin embargo, el salmista lo dice, ¿no? Aclamadle, porque se merece la alabanza de los buenos y de los pecadores, que somos nosotros. Por eso, fijaos, en el Antiguo Testamento había una costumbre muy buena que era que cuando Dios hacía una obra grande, les hacía pasar por el mar este, ¿no?, que atravesaron, o de repente les daba de comer codornices o lo que fuese, tenían una costumbre los judíos que era que construían un altar. Donde fuera que estuviese ese evento, hacían un altar para el Señor. Y ofrecían un sacrificio como ofrenda agradable hacia él. Y entonces, esos altares, muchos de ellos los conservaban para acordarse de esa bondad que Dios había tenido con ellos. Por eso, esto que hacían los judíos es, yo creo que, muy pedagógico para nuestras vidas, ¿no? Porque cuando nos llegan estos momentos de crisis, donde decimos «Dios quizá no se merece hoy nuestra alabanza», qué bueno es mirar hacia esos altares, pero esos altares que hay en nuestra vida, esos momentos donde Dios ha obrado grandes cosas, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra historia personal con Dios, cada uno tenemos nuestros momentos maravillosos que Dios nos ha dado. Pues qué bueno es hacer memoria, ¿no?, grabarlos a fuego. ¿Para qué? Para darnos cuenta que siempre Dios se merece nuestra alabanza. Siempre. Y por eso viene bien el recordarlo, ¿no?, estos momentos. Porque, fijaos, uno se para a pensarlo y dice «Oye, en el día de hoy, por ejemplo, Dios se ha hecho digno de mi alabanza». Porque si nos pusiésemos en primer lugar, diríamos «Oye, yo hoy me he hecho digno de alabar a Dios, de estar en misa, de estar ahora rezando delante de Él». Pero ponte en el lugar de Dios, ¿no? Oye, ¿Dios hoy ha hecho méritos para ser alabado? Pues Dios los ha hecho, pero quizá no los hemos reconocido. Quizá hemos estado despistados en el día de hoy y no nos hemos dado cuenta de la de cosas que Dios hoy ha hecho por ti. Por eso, Señor, ábrenos los ojos, porque claro que eres digno de alabanza. Pero nosotros nos olvidamos o no percibimos esa gran dignidad que tienes, ¿no? El salmista dice «Dadle gracias, cantadle, tocad las cítaras, las arpas», ¿no? Como diciendo «Oye, exterioriza todo ese amor que tienes hacia Dios, ¿no? Cantando, gritando, ¿no? Esto es bueno hacerlo, ¿verdad? Los carismáticos lo exteriorizan, ¿no? Levantan las manos, cantan. Pues nosotros es bueno, no que lo hagamos ahora, porque no es el… Pero qué bueno es el de decir «Oye, yo tengo que exteriorizar esto». ¿Cómo? Pues eso es lo que hay que rezar delante de Dios. ¿Cómo yo exteriorizo mi alabanza? Fijaos que estamos en el mes de mayo, por ejemplo, ¿no? Que es el mes de la Virgen. Oye, pues si hoy hemos rezar el Rosario, hoy 50 veces, ¿verdad? Hemos alabado a la Virgen y hemos alabado a Dios. Es decir, que si hoy has rezar el Rosario, hoy has exteriorizado esa alabanza. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Estos son alabanzas, ¿verdad? Pero que a veces las decimos como sin darnos cuenta. Por eso es el mes que dice «Oye, cantad, gritad, tocad instrumentos». Pero en el fondo lo que dice es «Oye, saca hacia afuera ese amor que tienes hacia Dios». Por eso, Señor, ayúdanos a exteriorizarlo, a ver cómo poder hacerte muchos actos de amor durante el día. Muchas ejaculatorias, ¿no? El martes, por ejemplo, que hablamos aquí en la parroquia de San José María, él tenía una costumbre que era que cuando decía una ejaculatoria, a veces cogía una piedrecita del suelo, ¿no? Y entonces alguien que no lo sabía estaba una vez caminando con él y decía «Pero, pero, José María, basta ya, que ¿para qué quieres tantas piedras?». Y le decía «No, es que estos son actos de amor que estoy haciendo a Dios». Y entonces el otro se vio como ridículo, ¿no? Como diciendo «Fíjate, yo en este paseo no me he acordado de Dios». Pues qué bueno es el decir «Señor, que te diga muchas veces al día que te quiero». Que te diga muchas veces al día lo grande que eres. Las bondades que haces conmigo. Pues que hagamos, ¿no? Muchos actos de amor, ¿no? A la Virgen, por ejemplo, ¿no? No solo el rezo del rosario, sino a lo mejor cada vez que entres en tu casa, que veas un cuadro de la Virgen, pues una mirada de amor, ¿no? Para exteriorizar esa alabanza hacia ella. Bueno, sigue el Salmo diciendo ahora motivos por los que alabar a Dios, ¿no? Dice «Porque la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra». ¿Eh? Motivos por los que alabar a Dios. Dice «El primero es que su palabra es sincera. Su palabra es verdadera. ¿No? San Pablo lo decía, decía que su palabra es como espada de doble filo, indicando lo que corta su palabra, lo que penetra en nuestra vida, ¿no? Por eso, claro, ¿cómo poder alabarte, Señor, por tu palabra? Esa sinceridad de tu palabra. Pues claramente meditando la palabra. Quien no medita la palabra no puede darte gracias, Señor, o descubrir tu grandeza porque desconoce tu palabra. Por eso, Dios se hace digno de nuestra alabanza hoy, ¿no? Bueno, pues para poder descubrirlo, para poder abrir los ojos, es necesario hoy haber escuchado su palabra. Aunque ya nos la conozcamos de memoria, pero es necesario renovarla para permitir el que su palabra me atraviese un día más. Hay más alegría en dar que en recibir. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Y tantas frases de la Biblia que en días concretos de nuestra vida, de repente decimos, esto es, Señor, lo que necesitaba oír. Ya me has indicado cuál es mi camino a seguir. Por eso, Señor, hay un motivo de alabarte en tu palabra, pero solo quien escucha tu palabra te puede alabar. Sus acciones son leales. Es decir, un motivo de amar a Dios, de darle gracias, de glorificarle, es porque sus acciones son leales. Leales significa fieles, ¿no? Dios es fiel, Dios es leal en sus acciones. ¿Y esto cómo puede ocurrir en el día de hoy? Pues claro, esta lealtad de Dios, ¿dónde la descubrimos de un modo así más llamativo, más especial? Pues precisamente cuando todos nos abandonan. ¿Quién permanece con nosotros? Dios. ¿Y eso dónde se da? En el sufrimiento y en la soledad. En el sufrimiento no es que los demás nos dejen solos. A veces nos acompañan. Pero sí que es verdad que no nos pueden acompañar en el dolor. Porque es algo personal el dolor. Y por eso hoy es donde descubrimos y decimos, tus acciones, Señor, son leales. Hoy estás conmigo. Hoy me acompañas. Hoy tú que sabes lo que yo estoy sufriendo. Y en la soledad, esa incomprensión, ¿no? De nadie me entiende. Nadie me acompaña. Me han dejado solo. Y hay alguien que permanece conmigo. Que es Dios. Por eso, esos son momentos así especiales. Donde poder reconocerle de un modo más llamativo. Pero en el día de hoy hemos podido descubrir esta lealtad de Dios. No hace falta ni sufrir, ni pasar soledad en el día de hoy para descubrir su fidelidad. Porque su fidelidad la estáis viendo con vuestros ojos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y lo estamos viendo. Tu presencia, Señor, en la Eucaristía. Tú permaneces fiel. Tú aquí vas a estar siempre. Y por eso, Señor, te alabo. Por eso, Señor, descubro tu grandeza. Porque tú eres fiel. Y no eres fiel solo hoy. Sino que incluso si yo peco, si yo me alejo de Dios, Dios permanece fiel. Dios va a estar aquí esperándome. Dios va a estar en el sacerdote esperándome para confesarme. Y Dios siempre, ¿verdad?, me amará. Porque su fidelidad es eterna. Otro motivo de alabanza, ¿no? Dice Salmo. Dice, él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La justicia divina, que es la misericordia, ¿no? Pero la justicia divina es un motivo de alabanza a Dios. ¿Y por qué? Porque la justicia del mundo es injusta. Y la justicia de Dios, en cambio, siempre es verdadera. Siempre es auténtica. Porque siempre es misericordiosa. Por eso a veces nos puede pasar, ¿no? Que hemos pasado un mal día porque se han cometido injusticias, ¿no? Injusticias en tu vida, porque en tu trabajo te han tratado mal, en tu familia te han despreciado un poco, o has visto las noticias y te has horrorizado del escándalo que hay en el mundo. Y entonces elevas la vista a Dios y dices, Señor, tu justicia me da alegría. Tu justicia me da esperanza. Porque Dios es el que juzga. El mundo no puede juzgarnos. Solo es Dios el que nos juzga al final de los tiempos. Y nos juzga con misericordia. Por eso esto me da el gran motivo de mi existencia, ¿no? Como el recordar y decir, es verdad, Señor, yo vivo por, y para ti, no por el mundo, no por lo que los demás piensan, sino que vivo porque lo que más me importa es tu justicia. Lo que tú piensas de mí. Y esto es verdad que es un motivo de gran alabanza, ¿eh? Dice, Señor, menos mal que tú eres el que me vas a juzgar. Porque sé que me vas a juzgar, además, con misericordia. Es decir, que mis deficiencias, mis limitaciones, mi falta de amor, sé, Señor, que me juzgarás misericordiosamente. Sigue el Salmo diciendo, ¿no? En el tercer y último párrafo, dice, los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en quien lo teme. Qué bonito, ¿no? Si decíamos que al principio de nuestra oración, ¿no? Que qué bueno es cuando nos ponemos a rezar, no mirarnos a nosotros, sino mirar a Dios, pues el Salmo lo dice ahora, ¿no? Los ojos del Señor, no los tuyos, los de Dios, están puestos en sus fieles. Es decir, ¿qué es, Señor, lo que más te preocupa? Tus hijos. Ahí es donde tienes tus ojos puestos. Qué bueno, ¿verdad? Rezarle así a Dios. Y decir, Señor, a mí lo que me preocupa ahora mismo es, ¿verdad? Y puedes contarle tus tonterías que te preocupan, ¿no? Y a ti, Señor, ¿qué te preocupa? A mí lo que me preocupa es que tú seas feliz. Y uno dice, ahí va, qué diferencia, ¿no? La mía frente a la de Dios. Por eso, un padre no puede olvidarse de sus hijos, ¿no? Un padre de verdad. Y por eso, tú, Señor, nunca te olvidas de nosotros. Pero como Dios es todopoderoso, tiene una virtud. Que los padres terrenales sí que se olvidan de sus hijos. Porque hacen otras cosas en el día a día, ¿no? Pero Dios, en cambio, como es omnipotente, puede nunca olvidarse de ti. Fijaos cuánto amor, ¿no? Nunca, en ningún instante, en ningún momento, tú, Señor, te olvidas de mí. En ningún momento, tú, Señor, dejas de poner tu mirada puesta en mí. Por eso, ¿cuánto me amas, Señor? No soy consciente de ello, ¿no? Pero ¿cuánto me amas? Pues vamos a seguir ya cada uno nuestra oración en silencio, ¿eh? Mirando mucho a Dios. Que Él sea el protagonista de tu oración. Preguntar al Señor, ¿no? ¿En qué piensas? ¿Qué te preocupa? ¿Dónde están puestos tus ojos, tu mirada? Para así descubrir que Dios siempre es digno, Dios siempre se merece nuestra alabanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!